Almirón está cansado de los jugadores mediocres y la revolución llega a Boca. El entrenador Jorge Almirón está preparando una sacudida importante en el plantel de Boca Juniors y tres jugadores están a punto de ser negociados en este mercado de transferencias. Para todos los fanáticos del Boca Juniors, ha llegado el momento de unirnos, suscribirnos y activar las notificaciones para compartir toda la emoción y pasión por el fútbol, especialmente por nuestro amado club. Boca Juniors tiene un objetivo ambicioso para la segunda mitad del año, llegar a la final de la Copa Libertadores. Actualmente, ya está clasificado para los octavos de final, con solo un partido restante en la fase de grupos. Han pasado 16 años sin levantar ese codiciado trofeo, pero la esperanza está más viva que nunca en 2023. Sin embargo, para llegar a las etapas finales de la Libertadores, el equipo necesita hacer cambios en el plantel. A pesar de contar con jugadores de calidad, hay algunos que claramente no están a la altura de la camiseta azul y amarilla y no han convencido completamente al exigente Jorge Almirón. Por eso, se espera que al menos tres jugadores sean negociados durante la próxima ventana de transferencias. En primer lugar, tenemos a Nicolás Orsini, el delantero que ha tenido un rendimiento por debajo de las expectativas desde su llegada en 2021. Luego, Esteban Rolén también estará disponible en el mercado, ya que no tendrá espacio en el equipo, especialmente con el regreso de Horman Campuzano. El tercer jugador en abandonar el club será Martín Pallero, cuyo préstamo está llegando a su fin, lo que lo obliga a regresar a Inglaterra. Almirón también está decidido a deshacerse de otro jugador muy criticado por la afición de Boca. Nos referimos a Diego González, también conocido como, El Pulpo. Con 35 años y pocas oportunidades de juego, busca una salida para acumular más minutos y brillar en la recta final de su carrera. Prepárense, fanáticos, porque una nueva era está a punto de comenzar en Boca Juniors. Prepárense, hinchas, porque una nueva era está por comenzar en Boca Juniors. Con la motivación de Jorge Almirón y la necesidad de revitalizar el rendimiento del equipo, la llegada del periodo de transferencias trae consigo la promesa de cambios significativos en la plantilla. Almirón dejó en claro que los jugadores mediocres no tendrán lugar y que aquellos que no estén a la altura de la camiseta Sinaí serán negociados. A medida que el mercado de fichajes se ha calentado, todas las miradas se han vuelto hacia Boca Juniors. ¿Cuáles serán los próximos fichajes? ¿Quiénes destacarán en el renovado plantel? Pronto descubriremos los próximos capítulos de este emocionante viaje hacia el éxito. Manténganse conectados, apasionados hinchas, porque la historia de Boca Juniors está a punto de ser reescrita con determinación, experiencia y la inquebrantable creencia de una afición que nunca se rinde. Sigamos adelante, juntos, rumbo a la cima del fútbol sudamericano.